¿Qué? ¿Estoy tan mal? Lamentablemente sí. El problema es que necesitamos realizarle un aborto inducido, porque si no lo hace y el embarazo llega a término, sus riñones pueden colapsar en el parto. Posiblemente la bebé sobreviva, pero usted, señor acollado, no. Álvaro, esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Puede buscar una segunda opinión, pero el doctor de Anda es de los mejores nefrólogos del país. No podemos esperar a que llegue el momento del parto y antes estarme medicando, lo que sea. Sería un riesgo muy grande. Sus dos riñones están afectados. Como saben, la función del riñón es limpiarnos de toxinas, pero la insuficiencia provoca que se pierda la capacidad de filtración y que se acumulen niveles nocivos de desechos en la sangre. Y ese cuadro puede presentar reacciones permanentes en su bebé. Usted quedaría expuesta a presentar reacciones que podrían ser fatales o caer en coma. ¡Ey! 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 Bueno, bueno, no necesitamos pensar. Tranquila, por favor, tranquila. Vamos a salir de esto. Por favor, tranquila. ¿Y qué posibilidades tiene ella de sobrevivir? Podría lograrlo si encontramos un donador de riñón ya. Lamento que tengan esta presión extra, pero sinceramente no pueden tardarse mucho en tomar una decisión. Los dejamos solos para que platiquen. Conferemos. Esto es una pesadilla. Por favor, despiértame y dime que esto no es cierto. Que esto no está pasando. Olga, no sé si decirte esto sirva, pero voy a estar a tu lado. Y cualquier cosa que pase, la vamos a vivir juntos. Solo necesito que saques valor de donde puedas.